Pero si te gusta el chupete al revés ¿Así? 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 Pero si quieres comer tienes que quitarte el chupete, mami Marco ¿Quieres más? Ven aquí Ven, papá Ay, cómo viene papá Noel Ven aquí, trae chupete Chupete Muy bien Mmm, qué rico ¿Está rico? Sí, está rico Bueno, por si no sabíais, papá Noel sigue en nuestra casa Y creo que va a seguir unos dos meses Que el traje le viene grande Uy, uy, que se ha caído papá Noel Papá Noel, ¿dónde estás? Por aquí Si quieres una galleta, me tomamos La que viene por ahí Uy, está bien Buenos días Pichichi Pichichi se ha comido un biberón de 240 Entero Y ahora quiere una galletita ¿Pero cuánto hambre tenía ese bebé? Mira Una galleta Ay, que me ha sacado la lengua Es la misma de ahí Es la misma Es la misma del paquete Mira, mírale Pero este carácter Y este carácter Es la misma Mira, se había quedado aquí en el paquete Mira Lo que quiere es el paquete Sí Pero luego me da la vuelta el paquete Mira, mamá lo saca de aquí Mira, mira, mira Mira, una galleta No hay galleta, hay paquete No hay galleta, hay paquete No hay galleta, hay paquete Ya tenga Tengo a mi Pichichi Cambiadito ¿Verdad? Uy, le tengo que poner un poco de crema a la cara Porque la tiene muy seca Le voy a seguir a trabajar Y... Tengo una lavadora puesta Pero estoy pensando en poner otra Así que creo que voy a cambiar las sábanas de... De Marco Sí Vamos a la habitación, Marco Sí, aquí te vas a ir al suelo Y demeno te vas a ir al suelo Mira lo que ha pasado A veces pienso que le aprieto demasiado Cuando le tengo un brazo Me acaba de vomitar el niño Acaba de vomitar la blusa Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué pasa, mami o colo? Ay, qué feliz que está Entre la ropa, por favor Un golito Un golito de mamá Mungulito de mamá Mungulito de mamá ¡Suscríbete al canal! ¿Quién se ha despertado? ¿Mi pichuchi? ¡Ah, un pichuchi! ¿Alguna arriba? Cuidado que te vas a dar. Aquí te veo. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Uy, tengo que recoger el sofá porque me había extendido! ¡Ay, con churranita! ¡Que me coma este culo! ¡Que me coma este culo! ¡Este culo que está comible! ¡Me lo quiero comer! ¡Estoy muy listo! ¡Muy listo! ¡Muy listo! ¡Muy listo! ¡Muy listo! Bueno, tenía pensado en arreglarme un poco la cara Para no parecer así Con esta cara en el vídeo Pero me da una pereza Como no voy a salir de casa hoy Solo a dar una vuelta así Con los peques después de que Marco coma ¡Chu! ¡Ay madre! ¿Ha hecho mamá Gachu? ¡Hachu! ¡Ajá! ¡Hachu! ¡Hachu! Bueno Uy, el zoom, siempre me ayudó con el zoom A ver si encuentro un vídeo Que tengo hecho de la semana pasada Cuando le hago yo Hachu mientras que él come Y se parte de la risa ¡Uy! Se me está infiltrando en la cocina Este pichuchi A ver qué es ¿Hola? ¿Y esas orejas de soplillo? Ah, ya por el juguete de Bubu Corre Bubu, corre, corre Que te lo va a coger ¡Uy! ¡Corre, corre! ¡No! Aquí no te lo dejes Bubu Mira, te va a coger el osito Marco te lo va a coger Si no te lo coges tú Me he dado cuenta de una cosa Bueno, os cuento mientras Me caliento la comida a Marco Que me he dado cuenta de una cosa De que Mejor limpiar cuando el niño Está despierto Porque si me pongo a fregar y a limpiar Mientras que él duerme Primero, arriesgo a despertarle Porque haces ruido sí o sí Y segundo O sea, te revientas Hasta que el niño se despierta Y cuando se despierta el niño Estás rota Y él tiene mucha energía Y necesita que juegues con él Y yo estoy rota Así que, nada Así me apaño mejor Que me pongo Ahí me voy a dejar por aquí Que no puedo abrirlo así Me pongo a limpiar Ahora mismo me voy a poner A limpiar el polvo Mientras que él está despierto Y ya está Porque además se entretiene Con el pronto y eso Que le gusta jugar Y nada Por hoy no me No me hace falta Hacer más cosas Si no Claro que os he dicho Que voy a dar una vuelta Con Marco Y con Bubu Vamos a jugar un ratito Con Bubu fuera Y Luego vamos a jugar Un ratito en casa A ver si tengo suerte Y hoy se me duerme Sobre las seis Porque son las dos Dentro de cuatro horas Debería tener Un poquito de sueño Y Luego ya Como se despertará Y ya será La hora de la merienda Viene papá a casa Vamos a ponernos Con la cena Y Nos entretenemos Un poquito más Bueno Si acordáis en el otro video Que os he dicho Que le quería Hervir a Marco Un huevo Porque le quiero probar El huevo En realidad Si lo pienso El niño no se alergico Al huevo Porque es un poco Inconsciente Lo que he hecho Porque sé que Los alimentos Tanto la fruta La verdura Y la comida Se prueba pues De uno en uno Sin darme cuenta Algún día Creo que le he dado Algún alimento Que pruebe Que seguramente Contiene huevo Bueno Se contenía huevo Y nada Que el niño No ha tenido Ninguna reacción Ni alergia Ni nada Pero bueno Como así enterito No se lo he probado Nunca Yo lo voy a hacer Ahora mismo Y le voy a dar Solo la Solo la yema Del huevo La clara Se la va a comer Mama Y Lo que voy a hacer Es ponérsela En la verdurita A ver si le gusta Que seguramente Le guste mucho Porque Marco Es muy muy comilón Marco quiere Absolutamente Todo lo que comes tú Él lo quiere Él siempre pone caras Cuando mete algo En la boca Pero luego se lo come Y pide más Así que Ningún problema No es casi Mi gorrito Por aquí ¿Qué os he hecho Con el pronto? Sí Le gusta el pronto Sí Ahora lo vamos a gozar Y vamos a limpiar El polvo ¿Vale? Sí Y Nada Hoy se la puse En la verdura Pero mañana Creo que Voy a probarlo Otra vez Pero entero Con Clara También Y Yo creo que Se lo voy a dar Yo En la boquita Para que se lo coma Así más Enterito Necesito Empezar Con Marco A darle A trocitos Porque está comiendo Puré 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 Y Veo que le gusta Además Porque En la mañana En el desayuno Y en la cena También Que se sienta con nosotros Él pide comida Entonces siempre Le meto en la boca A trocitos Y le dejo en la bandejita Ahí también Para que coja Él con la mano Y le gusta Comer a trozos También le doy Gusanitos Por el día Y come bastante Y come un montón Le gusta masticar Aunque apenas Tiene dos dentecitos Salidos Y Y nada Que necesito Empezar así Mastas a trocitos Y luego Pues si se come El huevo entero Pues la semana Que viene A lo mejor Le voy a hacer Una tortillita francesa Para comer Con quesito No sé Con tomatito Necesito Empezar a darle Así más A trocitos ¿En serio? Le he visto Todo Y está cagado No lo puedo creer Ay madre Efectivamente El niño Está re cagado ¿Te has hecho caca? ¿Te has hecho caca? Caca Te vas a morir de calor Mientras te voy a cambiar Y ninguna capa Ninguna capa Señorito A ver Rápido 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Marco. ¡Marcó. Marcó. ¿Cuino 4 años 3 años 3 años 4 años 5 años 4. ¿Hulá? ¿Paw? ¿Paw? Chucú. ¡Paw? Chucú. ¡Que te pillo! ¡Ay dios! Así estamos. ¡Uy! ¡Ay dios! Uy dios. se calla, si no es uy, esa va, va, ven aquí, ven ay, pero ¿qué pasa? pero ¿qué pasa? ven, límpiate de mamá muy bien estoy muy gruñón pero bueno, si es que y tampoco quiere que le dejes en paz que haga lo que él quiere porque se pone a llorar me vas a pillar me vas a pillar uy, 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 me vas a pillar uy, 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 que me vas a pillar uy, uy, que me vas a pillar me vas a pillar ven, ven, píame, píame uy, uy, uy ay, era la pared era la pared no, mamá ay, mua como todo y como oh, mamá por todo lo que no me haces ¿quieres ir al baño? vale, vale, lo he entendido venga, venga, venga por favor, entre usted señor Marco como llega, eh madre mía que manos largas tiene anda, que por poco no te dabas con el váter ¿no te incomoda ahí un poquito? ¿Marco? sí, sí y le voy a pensar si ya vas a beber ay, dios bueno aquí está mi ensalada de fruta a ver ¿qué tal está? mmm está buenísima por poco ya se me estropea bueno voy a recoger aquí y son las 7 y 20 me voy a poner ya por la cena porque tardan en cocerse las pataditas hola hola ya he estado fuera hoy un montón, eh sí pero no se cansa no se cansa te estás fuera tú y te dices cosas para descubrir oye el bubu ya quiere jugar el otro se quiere escapar familia de locos ay bueno voy a dar la vuelta a los estudiantes de estos que la verdura ya está hecha bueno creo que le faltan un poquito y sal y sal un poquito de sal y hasta la cena la verdad que te gusta cuando tienes que hacer algo así súper rápido y súper sencillo pero mañana me toca cocinar muchas cosas la celosa la celosa la celosa la celosa la celosa Bueno, yo creo que voy a acabar el video aquí y ya directamente nos quiero aburrir con mis cenas y con mis hijos. Caca. Caca hemos aprendido a decir. Caca. 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 Hay que enseñarle al niño de decir. Suscribir. El suicida. Bueno chicos. Ya os dejo por el dia de hoy. A ver si me veo mejor. Aquí. Por aqui. Espero que os haya gustado el video. Si sois nuevos suscribiros al canal. Dadle like al video. Comentaros porque sabéis que me encanta contestaros. Aprovechar ahora que somos poquitos y puedo contestar a todos los comentarios La verdad que eso da un gustito Porque luego si seremos más, no sé yo cómo me voy a apañar Pero bueno, ojalá, ojalá Venga, un besito Cuidados mucho